Uy, la peor de las locuras, esa fue peor. Fue un mero susto. Ah, fue muy bien. Formal, formalmente, igual. Me he asustado demasiado. Fue cuando tenía apenas 19 años. Hace mucho tiempo, fue en la cafetería. Fue muy buena la experiencia, me tocó en una muy buena empresa. Fue en la droguería de mi familia. Y fue muy chévere porque me ha gustado mucho la atención con el público y precisamente eso es lo que me tocaba hacer allá. Muy nerviosa, que de pronto no quedaba o se quedaba. Como una experiencia muy bonita, algo pues que de todas formas da mucho susto porque uno entra con muchos nervios, que uno piensa que porque estudió, ya sabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!